Bueno, otro día continuamos de nuevo con Assassin's Creed 2, seguimos con Ezio, estamos en Montergioni, en su fabuloso palacete, un poco hecho mierda por fuera, pero aún fabuloso. Y vamos a ver que nos tiene preparado el tío Mario, tiene algún tipo de sorpresa, para que siga sin haber dinero. Bueno, vamos a echar un vistazo a la casa, ya esta sala la conocemos más o menos, las escaleras en los pisos superiores, y aquí es donde se van a colocar las armas, armaduras y demás que irán adquiriendo Ezio durante el juego, lo mismo que aquí. Vale, pues vamos a ver que nos tiene preparado el tío Mario. Esto no es obra de tu padre, alguien más la ha descifrado. Leonardo da Vinci, es un amigo. ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo, una especie de mapa. ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas. La escribió un asesino como nosotros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén. Se llamaba Altai. Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra. ¿Y qué es? Esa es la cuestión. Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio. Deja que te ayude. Debo proseguir con la misión de mi padre. Empezaré con la página que le quité a Vieri. Leonardo la descifrará. Bien. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Muy bien. Pensaba que iba a enseñar ya la sala oculta, pero no. Aún no. ¿Qué más? ¿Hay más páginas en... 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 ¿En... ¿En Tarrillani? Porque vamos a subir allá arriba. No, no. Vaya, vaya, sigue ahí. Páginas aquí. Junto con las páginas que he conseguido en la Toscana, ya debería tener algo más o menos decente. Vale, como van a ver esto, hace entrevista. Vale, página del Códice enseguida. Y hay otra que está fuera de la muralla. Vale, vale, vale. 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 Ay, maldito resfriado y puto frío. No se puede grabar nada. Joder, qué horror. Yo tengo piezas nuevas y todo para protegerme, porque no tengo dinero para todo, claro. Necesito conseguir... Mierda, no miras que lo he comprado. Bueno, el 88 está. No solamente me quedan, me voy a venir 581 Florin y tengo que mejorar la ciudad, así que ya me dirás, necesito mucho más dinero. Pero bueno, cuando empiece a mejorar Monterrey, voy a enseñar un truco para poder ganar dinero de forma fácil, ¿vale? Dedicaré un vídeo a eso, a ganar dinero de forma fácil. Cuando alguien ha decidido que nos quedamos, Mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la villa. El problema es que no lo hay. Seguro que puedo traer dinero de dinero. Genial, más trabajo para mí. Vale, benísimo. Si empiezas a pagar mejoros para la ciudad, llevaré la contabilidad en este libro. Y ya que no tengo nada mejor que hacer, también apuntaré los objetos que traigas del exterior. Si consigues que este lugar mejore y progrese, los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él. Aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad. Pero si vienen, el dinero que ganemos lo guardaré en este cofre. Cuando el cofre esté lleno, tendrás que venir a llevarte el dinero al banco. O de lo contrario, me quedaré todo el dinero extra para mí. ¿Capito? Capisco. Muy bien. A ver, ¿cuánto dinero tenemos? Si la voy a ir mejorando algo. La casa de Edzio se mejora sola, a medida que mejore un poco el pueblo, la voy mejorando. Así que sobre eso no pasa nada. A ver. Ah, vale. Esto es el libro de cuentas, no son las mejoras. Las mejoras están ahí, con el tipo este que es arquitecto o lo que sea. Buongiorno. ¿Hay algún problema? Mario me contrató para arreglar esto. Pero soy un arquitecto, no un milagrero. Sin dinero no puedo reparar estos ejercicios. Pero ¿qué eres tonto? A las financias más. Entonces me pondría en marcha. Tú debes ser Edzio. ¿Me equivoco? Tío, me cae bien este arquitecto. Se vuelve muy cumplidor cuando huele dinero. Si quieres arreglar esta ciudad, voy a necesitarlo. Aquí tengo un precio de precios para reformas y comercios nuevos. Vosotros traedme oro. Elegid lo que queréis y empezaré enseguida. Si construyo un comercio, como propietario puedes comprar en él a precios más bajos. Cuanto más compres ese mercader, mejor precio te hará. Vale. Este es lo que tienes. En cuanto a las reformas, con ellas la ciudad y la villa prosperarán. Mario me ha contado que ambas serán muy importantes para tu tatarabuelo. Además, cuando pagues tiendas y reformas, aumentará el número de visitantes y también crecerán tus ingresos. Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Va, ven. A ver qué tenemos. Porque ahora tengo poquito de dinero. 9.581 florines. Mercader de arte, pues mira, con 1.000 ya puedo hacer algo. 1.500. Parece que ya he mejorado el herrero. Y el médico. ¿Qué pasa? Bueno, pues me vamos a mejorar un poco el mercader de arte. Cosas que sean baratillas hasta el momento. Esto no es caro. Caro, caro, caro. El primero ya está hecho, al parecer. El sastre. Y el burdel, no. Esto es caro. El banco. Bueno, vamos a mejorar el sastre también. Y de momento lo dejamos así. Pues voy a necesitar dinero. Cuántas más reformas haga, pues más dinero... Invertirá. Más dinero recibiré. Y más dinero podré gastar. El dinero se recibe aquí. Ahora mismo ahí se los florines, creo. Pues bueno, os voy a enseñar un pequeño truco para conseguir dinero ilimitado. Es un poco cutre, pero funciona, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es mejorar alguna parte de la ciudad, aquí. Cuanto más mejoréis, mejor. Y bueno, después lo que hay que hacer es muy simple. Quedaros aquí y dejaros el juego en marcha, ¿vale? En cualquier punto de esta ciudad, vale. Aquí mismo. Ahí dentro, donde queráis. Esto es un sitio neutral y aquí no van a aparecer enemigos ni nadie en ningún momento. Así que solamente Edson tiene que estar aquí esperando hasta que reciba el dinero. Y lo que hacéis es dejar el juego en marcha y vais a hacer cosas en la vida real, no sé. Ir a comprar, fregar el suelo y... no sé. Igual ir a trabajar es excesivo porque tardaréis horas. Y en unos minutos se puede llenar la ESO. Igual es media hora, a una hora, a lo mejor ya está lleno. Y hay que vaciarlo de vez en cuando porque si no el accidente se lo va a quedar la hermana de Ezio. Y no es que sea malo, pero así no ganamos más. Entonces hay que venir periódicamente a vaciar la caja. Entonces es que no sean periodos demasiado largos en los que estáis por ahí. Ir a hacer la compra. Ordenar un poco la habitación. Real al suelo. Hacer algún recado. No sé, estudiar o lo que haga cada uno. Y de vez en cuando venís aquí y vaciáis el cofre. Con eso ya tendréis un poco de dinero suficiente como para... Comprarle a Ezio algunas mejoras para el equipo. Y... Mejorar algunas zonas más, con lo cual también habrá más ingresos. Bueno, pues vamos a la siguiente misión. Que me parece que ya me van a enseñar de una puñetena vez casa en las secretas. Eso espero. Sí, por fin. Vamos a bajar. Ezio, ven. Creo que es hora de que te enseñe... Aquí está una de las cosas más bonitas de todos los assassins. Son las etatúas de los assassinos. Aunque algunos no eran propiamente assassinos, pero bueno. Este es el santuario. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la orden de los asesinos... ...y proteger sus secretos. Para alcanzar una sincronización perfecta con Ezio, debes conseguir esa armadura. Bueno, vamos a echar un vistazo a los asesinos. Estatua de Kulam Gal. Asesino de Mongolia, disparó a Helgesham con un arco y flecha. Vale, 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 que me he equivocado de botón. Usó el ojo oculta para matar a Helges. El primer uso documentado del ojo oculta. Vale, vale, vale. No, 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 no. Vale, vale. Un asesino chino. Usando una lanza. Vale, vale. Vale, a ver que más tenemos por aquí. Amunet, la asesina egipcia. Bate a Klopatra con una serpiente. Podríamos decir que este es el asesino de Assassin's Origins, creo. Y si viene Esto. Después voy a elegir una de las cosas más divertidas de este juego. Voy a concentrar en las grietas de Asesino y conseguir la pieza. Como están todas, vendré por aquí a colocarlas. Y conseguiré la armadura de Altair y después la espada de Altair. La armadura de Altair no es la túnica Altair, vale. Es una armadura muy resistente y prácticamente indestructible. No tiene que ver con la túnica que llevaba Altair en el primer Assassin's. Bueno, a ver si hay algo de dinero ya. Todavía nada, cero florines. Hay que esperar un poco más. Pero bueno, ya os digo que funciona este truco. Lo voy a hacer en algún momento, y después que grabo cuánto dinero he ganado, y que vean cómo aumenta. Bueno, pues la siguiente misión está en... Hay que volver a Florencia. Así que vamos a dejarlo de nuevo aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Además tampoco tengo muchas más ganas de grabar. Un poco he resfriado. Y con tantos estornudos voy a acabar llenando la pantalla de salivazos. Voy a hacer un poco mejor a un poco más la armadura de Sio. ¿Cuánto cuesta esta cosa? 4.000... 5.000... 2.000... 21.000... No, 2.000... 2.185. Bueno, con mi truquito de dinero esto no será un problema. Lo que voy a hacer es dejarle un tiempo para que haga algo de dinero. Y en el siguiente vídeo... Nos vemos. Eh... Con la cantidad de dinero mejorada. Y luego vamos a hacer la misión a Florencia, ¿vale? Bueno, un saludo, gracias y hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo.